Música Vengo a pedir que me quieras, ni me siento perdido a tu amor A la vez que me siento marico, ya no sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensar yo contigo, aunque sea que lo muestro a tu amor No te importe si me odies el corazón, yo te doy señal Es que le ando cantando treinidad, y borrado lejosos de el amor Cada vez que me encuentres cual, no será porque yo no he querido Puede ser que me encuentro el espacio, pero no quiero nada contigo Música 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 Música